Grupo de Oro Presenta Grupo de Oro Durante una entrevista con Cuadratín, el galeno basó su defensa en vivencias personales, que datan de 1985, cuando prestó sus servicios a la casa hogar como médico. No obstante, el también exdiputado panista reconoce condiciones de hacinamiento, de insalubridad, de algunos conflictos, pero todos ellos justificables por la gran cantidad de niños que ahí habitan. Tenían diversión los niños, se les sacaba a clases de fútbol, se les llevaba a los balnearios, se les llevaba a los circos cuando estaban ahí en Zamora o en Jacona, acudían a diferentes espectáculos que llevaban ahí y que les regalaban boletos a mamá Rosa. No es una cárcel como muchos medios han querido hacerlo parecer. Los jóvenes de prepa entran y salen todos los días al bachillerato y ellos mismos regresan y no tienen un custodio para que los ande siguiendo. Tienen jóvenes en la Universidad de Guanajuato actualmente becados al 100% por la universidad y que siguen recibiendo el apoyo para su estancia en la ciudad de Guanajuato. Algunos han regresado precisamente a colaborar con ella y a seguirle ayudando con esta labor, como es el caso de la maestra Claudia, que también fue detenida. Ella es maestra de música con maestrías y está apoyándola en esta labor. No es la imagen que nos quieren dar de que era una cárcel y que estaba en condiciones infrahumanas. Había cariño. El exfuncionario federal en los tiempos del calderonismo hoy se pregunta por qué la hazaña de este operativo, por qué el gobierno federal lo hace de esta manera, linchando mediáticamente a una mujer cuyo único pecado fue dar amor y protección a más de 7 mil niños que han salido de ahí. Son cientos de historias de todos los niños que saben que han terminado su primaria, su secundaria, su bachillerato, que saben música, que saben un oficio y que pueden salir adelante. Y son en este momento, te repito, más de 5 mil los que han egresado de este lugar. Mira, yo creo que es un personaje que era incómodo para ellos porque ciertamente sí tenía poder la señora. Y yo creo que quieren dar este mensaje de que la ley es pareja para todos. Pero te repito, por qué no se hizo una supervisión con recomendaciones previas. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Juan Pacheco, Agencia Cuadratin.